Canalizar es el proceso por el cual una persona es conocida como un canal o un canalizador o canalizadora y que establece una conexión con energías superiores o seres espirituales que tienen mayor nivel de conciencia y más sabiduría. A través de esta conexión esta persona, es decir el canal, va a ir recibiendo y transmitiendo mensajes que va recibiendo, información o un conocimiento específico además de una sabiduría espiritual. Imagina que tú eres un canal y que tú conectas con un guía espiritual que puede ser del reino angelical, un ser que trascendió de tu familia o de otras personas o incluso un maestro de esta o de otra vida y que tú puedes recibir sus mensajes a modo de imágenes, a modo de mensajes simbólicos, puedes escucharlos, pueden ser palabras, incluso te van a transmitir conocimientos, respuestas a preguntas o una guía que puede servirte para tomar mejores decisiones en tu vida en el día a día.